Música Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores Esta noche será aquí, es mi emoción, mi alegría, pues la música es mi lenguaje, mundos y familia Pues la música es mi lenguaje, mundos y familia Pues la música es mi lengua Música Música Música